Estamos de vuelta y la semana pasada estábamos hablando de los piojos, pero la conjuntivitis no se queda atrás en este periodo escolar que recién inicia. Para eso está nuestro querido Bamboo, que ya dijo que no puede ser candidato a piojo, pero sí a la conjuntivitis. Todos aquí, así que vamos a hablar un poquito de eso, porque hay que lavarse mucho las manos, ¿o qué hay que hacer? Ok, en realidad hay que primero definirla como se definió, que es una inflamación de las conjuntivas, ¿no? Pero que tenemos que tener en cuenta que puede tener varios orígenes. Esto se puede dar por irritación, se puede dar por alergia, se puede dar por infección tanto viral como bacteriana. Entonces, dependiendo de cuál sea el origen de la inflamación, asimismo probablemente el manejo que se le dé a la misma. Generalmente lo que vamos a ver es al niño con el ojo rojo en un momento dado y muchas veces acompañado también de secreción, lagrimeo, secreción que puede variar de color, que muchas veces sí hay secreción activa, nos hace pensar francamente que se trata de una infección, ¿no? Ahí tiene mucho que ver la higiene porque si se trata de un proceso infeccioso, sí se puede contagiar. Se puede contagiar a otros miembros de la familia, se puede contagiar a otros niños, entonces... Usted me está hablando de todos los ojos cerrados. Yo también estoy con esa sensación de que en el video... Estamos calladitas. En el caso de que sea algo alérgico, sí no va a haber contagio, pero hay que identificar qué posibles causas hay y obviamente según eso también manejarlo. Esa sí no sería contagiosa. O sea, se puede confundir, perdón, se puede confundir la conjuntivitis con alergia, ¿cómo se diferencia? O sea, la conjuntivitis puede ser una manifestación alérgica también, pero puede ser una manifestación infecciosa. Pero al ser una alergia, una conjuntivitis por alergia, ¿igual es contagioso? No, no es contagioso. No es contagioso porque es algo intrínseco de la persona, que se puso alguna situación que le dio la alergia. Entonces, una vez que uno maneja la alergia, eso se detiene, ¿no? A veces no es fácil dilucidar o determinar si el origen es meramente alérgico o es infeccioso. Y en ese caso, bueno, le toca al médico entonces tomar la decisión en cuanto a cómo tratarlo. Ok, Rolly tiene alergia, Rolly tiene conjuntivitis en este momento, supongamos, suponiendo. Resulta entonces, para no poner mielito, resulta entonces que viene a trabajar. ¿Cuáles son los cuidados? Porque apenas le está empezando. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener en la casa, en el colegio, en el trabajo para no sufrir entonces el contagio? Bueno, definitivamente, si es una cognitiva infecciosa, debemos evitar el interaccionar con otras personas. Pues muchas veces inadvertidamente nos tocamos los ojos, tocamos superficies o cosas que otra persona puede tocar y llevarse las manos a los ojos y producir el contagio. Entonces, las medidas de higiene son los prioritarios y dentro de las medidas de higiene, el lavado de manos probablemente sea lo más importante. Lavado de manos, lavado de cara cuando llegan a la casa también me parece importante. Y obviamente, la atención para el tratamiento adecuado. Si es una conjuntivitis bacteriana, debe recibir antibióticos y hay que tener en cuenta, primero no automedicarse, primero no automedicarse y segundo, evitar utilizar tratamientos de otras personas. Puede que haya otro con conjuntivitis en la casa, entonces no va a uno echarse las mismas gotas abiertas. Exactamente, o unas gotas que usa otra persona. Primero, ya al estar abiertas probablemente se han contaminado. ¿Y limpiarse mucho con agua? Sí, el agua en un momento dado, en todas las situaciones, sobre todo porque hay mucho ardor y muchas veces picazón, puede ayudar mucho a, sobre todo paños de agua fría, a calmar un poquito las molestias de manera local. Y entonces, básicamente, pues el tratamiento que debe ser completo. O sea, una vez que el médico lo indica, tratarlo de manera completa por los días que se tenga que dar para estar seguro de que la infección quede erradicada. Mientras haya síntomas activos, el niño o la persona no debería ir a la escuela o al trabajo en un momento dado porque esto puede resultar en contagio, sobre todo si se trata algo infeccioso. Yo creo que mañana me va a dar conjuntivitis. Me salvo una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Era sobre que yo tengo un problema de que cuando voy a la escuela, al momento que estoy dejando una exposición, me entran los nervios, no sé, y los ojos se me ponen así de una vez a lagrimar. No sé si tienes conjuntivitis, algún problema por el estilo igual. O una reacción. Ok, sí, en realidad pudiéramos tal vez decirle sí conjuntivitis, pero pudiéramos pensar más en algo alérgico, exactamente, porque los síntomas se dan a una exposición específica a algo. Y recurrente, que los conjuntivitis no necesariamente están recurrentes. Exactamente. Entonces, en ese caso, lo que habría que identificar es el posible agente alergénico para poderlo entonces controlar o evitarlo en un momento dado. Bueno, resulta que esta mañana Aragantonio tenía conjuntivitis y se fue al médico y yo llegué y me acosté en la cama de Aragantonio con las mismas sábanas y la misma funda. ¿Hay algún riesgo de factor que yo me contagie porque era ahí mismo, te estaba durmiendo? Sí, sí, definitivamente sí hay riesgo, dependiendo de cuál sea el agente infeccioso, hay muchos agentes infecciosos que pueden estar incluso fuera del ojo por algún tiempo y ser todavía, o tener todavía capacidad de infectar. En un momento dado, al ponerse uno ahí, puede que haya quedado algún rastro de secreción que tenga el agente infeccioso y eso se puede pasar a otra persona. O sea, que sábanas, lavarlas, toallas probablemente también. Un momento de uso personal se deben, exactamente, se deben. O sea, prácticamente es un aislamiento. Hasta cierto punto sí. Ahora, generalmente son infecciones que se controlan relativamente rápido, probablemente en 48, 72 horas. Se iba a preguntar, ¿cuánto tiempo dura? Ya uno tiene la infección controlada, si se ha hecho lo que hay que hacer y no tenemos que esperar hasta el final del tratamiento para que la persona se reintegre. De dos días ya es preocupante, ya hay que tomar. Voy con mis tratamientos locos. Le eché dos gotas de limón porque el televidente que me está viendo me dijo, Wisnik en el Twitter, echate dos gotas de limón, pero vi a papá Dios sin ropa. ¿Qué hago así? Exactamente, definitivamente eso no ayuda en nada. ¿Pero por qué no si todo el mundo lo manda? Limón, Wisnik. ¿Eso lo manda? Limón. ¿En los ojos? No son tratamientos, son torturas de verdad que eso. Sí. Realmente esto no lo hacemos porque... Hasta yo te puedo decir que limón no Wisnik. Es un ácido que estamos aplicando en la conjuntiva, eso va a tender a inflamar más la mucosa. El inflamar más la mucosa la hace más vulnerable a que haya la infección en peores e incluso puede traer más dolor y más complicación. En realidad la miel no tendría un efecto directo y hay que tener en cuenta que... Doctor, no me mire así, yo le estoy poniendo todo lo que la gente manda por las redes. Ok, yo pregunto, esto también crea indicación en la misma piel. Sí. Aparte de las medicinas, ¿hay algo que nos podemos poner casero para la piel misma que se irrita? Porque a veces uno dice, ay, de tanto frotarme los ojos lo tengo irritado, lo tengo sensible, alguna crema, algo casero. Ok, en realidad dependiendo, bueno, casero generalmente los paños de agua fría es lo que yo... Pero el agua no hidrata suficiente cuando la piel está muy reseca. Si la piel está muy reseca habría que ver el origen preciso de cuál es el cuadro, porque muchas veces cuando hay alrededor de todo, siempre del, perdón, del ojo de la piel pudiéramos pensar en alergia. Entonces sí pudiéramos pensar en alguna pomada antialérgica. A veces las pomadas botánicas se pueden colocar también en el área alrededor del ojo. Ah, claro que son. Y eso puede ayudar. Adivinen, le tengo una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante. Si ya me dio la conjuntivitis, ¿me podría volver a repetir? Definitivamente. Pero es más grave, dicen. No, porque siempre... Lo que pasa es que hay múltiples gérmenes. No es como los resfriados. Sí, hay múltiples gérmenes, tanto virales como bacterianos, que pueden producir infección de las conjuntivas. Entonces uno puede tener infecciones por múltiples virus en un momento dado por diferentes causas. No es como la papera, si ya me dió, no me va a dar. Exactamente. Lo que pasa es que la papera da por un solo virus. Pero en este caso, como son diferentes los agentes infecciosos, no hay manera de que se crea una inmunidad para todas las conjuntivitis. Aparte que hay diferentes orígenes. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Porque a veces los niños, uno los ve y los ve frotándose los ojos, o a veces no lo dicen. Sí. Lo característico, aparte de la picación del ojo o el prurito ocular, va a ser básicamente el enrojecimiento. El enrojecimiento de la conjuntiva se va a ver más roja y ya en un proceso o en una instancia posterior se va a ver más lagrimeo, se puede ver ya secreciones. Los ojos amanecen pegados cuando se despiertan con mucha, mucha lagaña. Y entonces en este caso se puede ver. En resumen, entonces, cuarentena, si usted tiene conjuntivitis o tiene indicios leves de que algo de eso va a venir para que no contagie al resto, ya sea de la escuela, de los compañeritos o de los trabajadores. Sí, se debe consultar porque en realidad no es prudente automedicarse. Ok, eso. Repítelo, auto qué. Automedicarse. No me estén escribiendo cosas por las redes sociales. No, señora, usted que está en casa, abuelita, tampoco limón sirve, ok. Ya dijo el doctor Bambú, ¿verdad, Analia? Así es. Inventen locuras en su casa. Nada que hacer, vayan al médico, háganse sus exámenes. Mucha higiene. Así es.